qué tal amigos amigas buenas tardes buenas noches cuando vean este vídeo estamos ahorita en la perla del pacífico en lo que es motocity mazatlán que bueno este día es muy importante porque dan apertura a los clientes a los mazatlecos a los sinaloenses a toda la gente que venga a mazatlán y quiera y necesite algún accesorio para el motociclismo pues tenemos a motocity y bueno tenemos aquí a juan un buen amigo mi juan platícame motocity mazatlán qué onda buenas tardes a todos desde pues nosotros somos motocity mazatlán llegamos aquí a mazatlán con grupo mi basa actualidad grupo mi basa tenía sus unidades de negocio en la ciudad de durango durango en la expansión y en la visión que se trae para de crecimiento pues llegamos con motocity aquí a mazatlán verdad aquí estamos ahorita aperturando inaugurando para toda la gente de mazatlán y ahora sí que los alrededores que vengan y nos conozcan porque tenemos la tienda ahora sí que tenemos de todo y si no lo tenemos se lo conseguimos eso es todo oye mi juan y como podemos ver es muy importante el tema de la protección del motociclismo no el tema de los cascos botas que tanto ofrece y oferta lo que es motocity acá en mazatlán pues ahorita en la actualidad aquí en la tienda nosotros manejamos ahora sí que las marcas con certificaciones en seguridad la dote es muy importante para actualmente para el motociclista porque porque es el es el punto de referencia del motociclista el casco siempre hay que recordar eso arriba de la moto siempre con casco y porque luego visto que gente luego va sin casco va inclusive hasta con más pasajeros de los debidos y es muy importante el tema de protección además del casco pues ustedes venden otros habitamentos si ahora sí que tenemos desde botas chamarras protecciones cascos gogles de todo de todo de todo y muchas marcas por mencionar de fox yo rocke troy lee cop hro o sea de lo mejor vaya ahora sí que lo top aquí lo va a encontrar con nosotros y a precios accesibles con promociones todo vamos a un recorrido para ver más o menos lo que lo que ofrecen aquí en moto city de este lado mi juan tenemos lo que son los 16 que también es importante va todo el juego completo todo para ahora sí que el el cliente de off road de todo terreno de 4x4 aquí en mazatlán es una zona cálida es una zona tropical de playa donde la gente busca mucho la ruta entonces aquí tenemos ahora sí que la bota para ese cliente que la anda buscando con su marca es un distintivo su estilo ahora sí que aquí con nosotros lo encuentran tenemos ahora sí que pantalones de todas las tallas de todos colores y de todas medidas para venir bien equipados con los trajes correspondientes no vemos lo que son también botas vemos lo que son rodilleras más cascos las cajas que son para para todo el tipo de moto doble propósito verdad y así es desde ahorita pues tratamos de manejar un inventario inicial genérico para todos los tipos de motociclismo verdad ahora sí que conforme la marcha vamos a ir expandiendo un poco más porque pues la tienda está bastante amplia y tenemos margen de seguir expandiendo nuestro inventario oye pues está increíble realmente todo lo que ofrecen aquí en motocity mazatlán chamarras más cascos diferencias en cascos también ven en accesorios si accesorios pues ahora sí que para un motociclista de bajo cilindrada uber y todos los de los didi todo lo que se dedican a reparto ahora sí que aquí con nosotros acérquense y visítenos de verdad es es un concepto novedoso aquí en mazatlán y la verdad estamos para darle con todo excelente hoy y donde nos encontramos para la gente de mazatlán que venga o que venga por primera vez hacia acá donde se encuentran ubicados estamos actualmente en carretera internacional número 2200 colonia jacarandas ahora sí que por no mencionar marcas no hay pierde aquí antes era una tienda donde venden electrodomésticos y artículos para lograr una tienda de color amarillo con rojo de paguitos semanales así es así es increíble hoy aquí dan paguitos también tenemos facilidades de crédito de este con nosotros acérquense tenemos para los clientes de motocity tenemos si usted tiene su crédito coppel aquí con nosotros puede adquirir cualquier artículo con su crédito coppel acérquense con nosotros la verdad conozcan la tienda visítenos y de que se lleva algo se lo lleva muy bien juan bueno pues esto es motocity estamos aquí en mazatlán la perla del pacífico algo más si quieres agregar pues nada más darle las gracias por acompañarnos en esta inauguración verdad este el esfuerzo de nosotros pues día a día va empujando hacia lo que nosotros queremos lograr entonces gracias de antemano a todo el auditorio visítenos conozcarnos y cualquier duda pues aquí estamos para aclararla con toda confianza muchas gracias juan gracias y continuamos